Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Eisenacode, bienvenidos a un nuevo titular, es un espacio de noticias donde hoy vamos a hablar de la semana histórica. Y es que si los rumores son ciertos, el próximo martes 14 de septiembre tendremos evento presentación de Apple y conoceremos los nuevos iPhone 13, AirPods 3 y un montón más de sorpresas. Además esta semana debería de salir la última beta o la release candidate 1, porque a veces salen varias, de iOS 15. Y cuando esto pasa, 9to5Mac analiza el código de arriba a abajo y normalmente nos desguaza días antes del lanzamiento prestaciones que tendrán los nuevos iPhone. Así que esta semana va a ser bastante movidita, pero lo que está movidito y además si queréis formar parte de la historia no os perdáis nuestro sponsor de hoy que es Bit2Me y que hoy lanza la nueva criptomoneda española B2M Token. Tenéis todos los links en la descripción para participar en la white list y de esta manera tener información de primera mano de todas las novedades de esta nueva criptomoneda. O además si participáis y compráis esta nueva criptomoneda vais a tener descuentos en la plataforma, vais a tener nuevas funciones en Bit2Me y además gobernanza. Vais a poder tomar decisiones a modo de votaciones evidentemente, toda la comunidad podrá participar en la toma de decisiones de nuevas prestaciones y nuevas monedas que se vayan a incorporar en la propia plataforma de Bit2Me. La verdad es que todos son ventajas, si queréis formar parte de la nueva era de las criptomonedas echar un vistacito a Bit2Me, os dejo todos los links en la descripción. Sabéis que son mi exchange de confianza, yo compro ahí mis criptomonedas y además es que si no tenéis ni idea de criptomonedas y queréis aprender en Bit2Me Academy en la web y en la aplicación tienen todo lo relacionado. Artículos, vídeos de YouTube, con un montón de información, charlas con expertos, tutoriales, explicaciones de qué es la blockchain, de qué es la criptomoneda y todo lo que tenéis que saber de criptomonedas está allí en Bit2Me. Es que solo por eso, además noticias diarias relacionadas con el sector, es que solo por eso merece mucho la pena seguir a Bit2Me. Yo lo recomiendo enormemente además de que son el sponsor de hoy, honestamente me parecen una plataforma impresionante. Dicho esto chicas, chicos, venga ponemos la intro y arrancamos. ¡Madre mía! La cosa está muy calentita y es que falta tan poquito para la presentación que es inevitable que estos días salgan muchas filtraciones. En Twitter, el tuitero PinkDon ha publicado un vídeo donde se ven un montonazo de fundas que están etiquetadas, fundas de Apple, fundas MagSafe, que están etiquetadas como iPhone 13 Pro Max, como veis en estas instantáneas. Bueno, pues evidentemente esto solo puede decir una cosa, pues que es fake o bien, la verdad es que si es fake está muy bien montado, tiene pinta de ser bastante verídico, aunque lo descubriremos el próximo martes 14 de septiembre si todo va bien y ese es el día del evento, pero parece que el pescado está vendido. Y que el nombre final va a ser iPhone 13, muy a me pesar, porque yo hubiera preferido que quitara los números o que lo llamaran iPhone 12S, que es lo que toca según Mark Gurman por otro lado. Pero yo creo que al final llevamos todo el año llamándolo iPhone 13, que finalmente parece que será así. iPhone 13, ¿os gusta el nombre? A mí no mucho. Pero con todo lo que va a traer va a ser un pepinazo de dispositivo, que es lo que importa. ¿Y qué va a tener el iPhone 13? Pues sabemos que va a tener pantalla LTPO, 120 Hz, ProMotion, que va a tener el Always on Display, pantalla siempre encendida, un notch más pequeño, un Face ID mejorado, unas cámaras con un módulo más grande que harán mejor, nos darán más calidad de fotografía y más sorpresas. Solo con eso yo creo que ya va a ser un pedazo de dispositivo. Además mantendrá el diseño tan bonito que tenemos actualmente con el iPhone 12, bastante parecido, cambiando el módulo de cámara, un poquito más grande y el notch más pequeñito, pero bueno, en definitiva la verdad es que todo pinta de que va a ser un auténtico telefonazo. Y una de las prestaciones estrella podría ser la cobertura satelital, Leo. Nos lo dijo Min Chi Kuo, os lo comenté la semana pasada, nos lo dijo también Mark Gurman, parece que este iPhone 13 va a tener esta cobertura satelital, Leo. El tema es que ahora Mark Gurman nos da más detalles. Nos dice en su último newsletter Power On que Apple está trabajando en incorporar una red de satélites propietaria, que tengan el sello de Apple, pero que esto será para los próximos años. De entrada, si dice Mark Gurman que tendrá esta tecnología satelital, pues es muy posible que Apple llegue a acuerdos con terceros para subcontratar la cobertura satelital. Mark Gurman nos adelanta de que esto no va a servir para hacer llamadas internacionales. Me encantaría poder llamar a mis amigos de México, desde España, y tener una llamada muy varada internacional. Mark Gurman nos asegura que esto no va a ser así, solamente va a servir para llamadas de emergencia SOS y también para mensajes de emergencia. Lo que pasa es que, claro, también se rumorea que los próximos productos de Apple, coche de Apple, hits de VR de Apple, gafas AR de Apple, bueno, pues tengan que tener cierta conectividad y parece que la solución apropiada va a ser la cobertura satelital. Para esos datos de sincronización entre dispositivos, pues que fluyan directamente por esta red satelital. Esto es de cada futuro, como nos dice Mark Gurman, de entrada el iPhone 13 tendrá esta compatibilidad. Supongo que la presentarán el día del evento, el rumoreado 14 de septiembre, a ver si lo podemos confirmar ya mismo. Pero de entrada no saldrá la prestación, debería de salir en una próxima actualización de software dentro de unos meses. Bueno, en el Siena Code siempre hemos defendido que hay que comprar productos oficiales y sobre todo certificados. Ojo con esto, porque esta noticia nos viene de Vice.com y nos hablan de un nuevo cable Lightning, un cable USB-C a Lightning, pero podría tener diferentes tipologías, de tal manera que si conectamos pues un Mac a un iPhone, un Mac a un iPad y tal, solamente con usar ese cable, ya que tiene un chip, como os ha visto por infrarrojos, en el puerto USB-C. Bueno, pues lo que haría sería trabajar a modo de sniffer, capturar todas las pulsaciones de los equipos donde nosotros conectamos ese cable, ya sea un Mac, un iPhone o un iPad. Esto es un cable que se llama OMG, que lo ha desarrollado el experto en ciberseguridad informática MG y que de entrada evidentemente no se debería de comercializar. Pero si existe esta tecnología, quién sabe si alguien con ingeniería inversa o puede crear algo parecido, pues podría llegar a comercializar cables Lightning no certificados y que nos pudieran espiar como estáis viendo en la imagen. Esto lo que hace es crear un hotspot Wi-Fi, de tal manera que alguien se conectaría a esta red y podría estar viendo todo lo que nosotros escribimos en los correspondientes teclados de Mac, iPhone y iPad. Y de entrada dices, bueno, pues qué más da si yo escribo un mensaje a mi pareja. Ya, el tema es que lo captura todo. Cuando tú escribes usuario y contraseña, también lo está capturando pues cual sniffer de toda la vida. Así que es algo bastante, bastante serio. Bueno, prueba de ello es que desde aquí, para solucionar estos problemas, lo recomendable es que utilicemos y compremos única y exclusivamente cables certificados por Apple. Aunque sean de terceros, pero que tengan la certificación de Apple. Sabemos que son más caros, pero son más seguros. Y es que como decía mi abuelo, lo barato sale caro. Vaya ristra de novedades para los próximos Apple Watch. No se sabe todavía si llegarán para el Apple Wall Series 7, si serán para el 8 o para el 9, pero Wall Street Journal nos detalla todas las prestaciones que Apple está probando ya para el Apple Watch. Medición de presión arterial, nos dice Wall Street Journal. Bueno, esto va en línea también con rumores de Mark Gurman, de Minchikuo. Así que parece que, bueno, pues al final todo cuadra. Tiene bastante coherencia porque todos los leaks, bueno, fiables, pues coinciden en esto, ¿no? Medición de la presión arterial, ¿llegaría este año? Parece que no, parece que sería para el año que viene. Pero a ver, no perdamos la esperanza del tema. Nos dice Wall Street Journal que esta medición no la haría pulsando un botón. La haría en background, ¿vale? Sin que nos enteremos. Y no nos mostraría un dato. Aunque esto, evidentemente, cuando salga la versión final, pues podría cambiar, ¿no? Sino que nos estaría mirando constantemente la presión arterial y cuando tengamos durante varios días o varias horas, pues la presión arterial mal, en un rango no correcto, pues entonces nos avisaría. Nos diría, hey, hay un problema, ves al médico para que te lo miren. Pero no te daría el dato de, estás entre 8 y 12 de tensión arterial. También nos dice Wall Street Journal que se va a mejorar la medición del sueño. Ahora es algo muy espartano, es algo que tiene que mejorar. Hay aplicaciones como Autosleep que lo hacen infinitamente mejor que la propia medición de sueño de Apple. Y además, el problema que tiene Apple es que si, pues mira mucho mejor, pues el sueño, la calidad del sueño, pues se está mermando por otro lado la batería. Entonces, bueno, tiene que llegar a un punto intermedio, meter más batería. Quizás esta es una de las grandes prestaciones que vayan a llegar en este Apple Watch Series 7 porque sabemos que va a tener nuevo diseño, va a ser un poquito más grande. Vamos a pasar de 40 y 44 a 41 y 45 milímetros, aunque se espera que las correas sigan siendo compatibles, las mismas que ahora. Así que si crece un poquito, coge más batería, ¿no? Quizás este año nos llevamos una grata sorpresa y la batería del Apple Watch Series 7 aumenta incorporando esta medición de seguimiento de sueño. La medición de glucosa en sangre para diabéticos, la medición de azúcar en sangre, desde 2017 se está rumoreando que Apple está trabajando en ella. De hecho, creo que Apple hasta lo ha confirmado, que se está invirtiendo un montón de millones para conseguir sacar esta tecnología, ¿no? Incluso se ha visto a Tim Cook probando diferentes soluciones relacionadas con la medición de glucosa y enviando datos al Apple Watch al iPhone de medición de glucosa, ¿no? Entonces, bueno, parece que Apple se está esforzando mucho. No existe ninguna solución no invasiva. Está el pinchazo, ya está la solución de los parches, pero es intramuscular. Entonces, no hay nada que no sea invasivo, que no sea un pinchazo que te metas dentro de la piel que no te mida el azúcar. Y parece que es difícil, pero parece que Apple confirma que lo puede hacer. Así que esperemos que sea cierto y lo acabe sacando. Esto seguramente no será para este año. Veremos a ver si para el siguiente o para el otro, pero Wall Street Journal nos dice que Apple está trabajando en ello y que lo va a acabar sacando. Una prestación muy interesante es la medición de temperatura. Esto quizás debería llegar también para este año porque todavía estamos en tiempos de pandemia y es algo vital cuando entramos en ciertos establecimientos, nos miran la temperatura. Si el Apple Watch lo hiciera en tiempo real, pues cada 10 minutos o periódicamente, sería un dato bastante interesante también. Además, nos detraya de Wall Street Journal de que la medición de temperatura tiene una prestación adicional. Seguramente varias, pero una muy interesante para las chicas, para el ciclo de ovulación, de tal manera que si sube la temperatura se puede predecir que quizás estamos cerca de la... Están las chicas cerca de la ovulación. Así que bueno, me parece también una prestación bastante chula esta. Quizás llega este año, pero que sí, me molaría. La temperatura corporal yo creo que es una medición que tendría que llegar lo antes posible. Wall Street Journal nos habla también de mejoras de las parametrizaciones actuales del corazón y también del oxígeno en sangre. Ahora mismo se están tomando muchas mediciones y podemos hacer electrocardiograma y detectar ciertos problemas del corazón, pero todavía no va más allá. Parece que Apple quiere mejorar estas prestaciones de medición del corazón y de oxígeno para mostrarnos más datos y más avisos, lo cual será bien recibido y esto sí que debería llegar este año. Mirar este pantallazo que ha hecho 9to5Mac me parece súper, súper esclarecedor porque nos muestra el tamaño y el frontal de pantalla del Apple World Series 3 que tenía marco, el del Series 6 que es el de la última generación, que desde el Series 4 se incrementó el tamaño pasando de 38, 42 a 40, 44 milímetros y creció la pantalla, como veis aquí, a 1,78 pulgadas. El tema es que ahora se espera que con este Apple Watch Series 7 rediseñado los laterales sean un corte plano, como en los iPhone 12 no tengamos la curva y además que crezca el dispositivo teniendo menos marco, menos borde negro en el frontal y más pantalla, crecería hasta 1,9 pulgadas. La pregunta del millón es ¿qué Apple Watch venderá Apple en tienda este año? Porque hasta ahora está vendiendo el Apple Watch Series 3, el Series 6 evidentemente y el SE. Yo creo que el SE evidentemente es de largo recorrido, ¿vale? Lo que pasa es que no sé si este año se seguirá vendiendo el Series 3. Creo que ahora está por 250 euros aproximadamente. Entonces de sacar los nuevos y bajar los que hay ahora de precio se pondría quizás en 180, 150 euros el Series 3. Yo creo que es un precio no apropiado para Apple. No sé si lo mantendrá en tienda. Si lo hiciera, creo que serían super ventas porque todo el mundo tiraría por Apple Watch el que no lo tenga todavía porque por precio me parece impresionante. Tampoco sé si es sostenible este precio porque tiene muy buenos acabados. Todavía el Apple Watch Series 3. Pero sea como fuera, creo que en tienda al final quedará el Apple Watch SE y el nuevo Series 7 y ya está. Creo, es una apuesta personal. ¿Qué penséis vosotros? Dejámoslo en comentarios. Pero sea como fuera, en Amazon y en otras tiendas, el Series 3 yo creo que va a estar un precio super, super interesante. Así que estar muy pendientes todos los que queráis un buen reloj inteligente a un precio de escándalo. Venga y por lo pronto me despido. Chicas, chicos, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que dejéis en comentarios vuestra huella y todas vuestras opiniones. Por aquí tenéis un botoncito para suscribiros. Por aquí una tarjetita para ver un vídeo recomendado. Ya sabéis que en isenacode.com barra VIP podéis unirnos como miembros de Isenacode apoyarnos y acceder a ventajas exclusivas. ¡Chao, amigos!